Norte y todo esto el domingo se espera que sea aún más fuerte con una segunda oleada de este sistema o de este aire ártico que bueno viene desde la Unión Americana y ya para el domingo con temperaturas bastante frías, domingo o lunes, todo depende de qué tanto o qué tan rápido avance este aire ártico hacia el sur, pero hay que estar muy al pendiente de todas las actualizaciones. Bien, definitivamente se esperan temperaturas gélidas o congelantes, Chihuahua, Guahuila, Nuevo León, Tamaulipas, sobre todo domingo y lunes, estén atentos de todos los cambios y váyase preparando sobre todo en aquellos estados para estas bajas temperaturas, tenga todas las precauciones necesarias y por supuesto esté al pendiente de avisos meteorológicos. Nos vamos ahora sí a los detalles de Ciudad de México, le comento el día de hoy esperamos cielo parcialmente soleado sin descartar algún chubasco ocasional aislado. La temperatura hoy en Ciudad de México llega a los 25, el jueves 9 con 24 y el viernes 7 con 24 con un cielo parcialmente soleado. Monterrey 28, medio nublado, algo de neblina se reportó esta mañana y para esta tarde parcialmente soleado 28, 29 grados. Si acaso ya para mañana en Ciudad de Monterrey vienen cambios, empieza a descender la temperatura máxima, si acaso llega a los 22 o 23 y de ahí va bajando. Esperamos una mínima de 12, cielo mayormente nublado con lluvia y viento, lluvia de forma ocasional, esto también es válido para el viernes con una mínima de 14, mínima de 7 que se va a reportar durante las últimas horas. También la tendencia es de que vaya enfriando y la máxima, si acaso 13 o 14. Guadalajara 28, cielo soleado y caluroso, jueves y viernes de 25 a 27 las máximas. Boza Rica 28, soleado, Jalapa, lluvia ocasional 24, Veracruz 30, Tlaxcala 23, medio nublado, algún chubasco ocasional. Para Puebla parcialmente soleado, estaremos alcanzando una temperatura de 22 el jueves 23, el viernes 22, cielo parcialmente soleado. En Toluca 22 grados, parcialmente soleado, hablemos de Morelia, en donde esperamos una máxima de 25, por ahí el Chimpalcingo esperamos 29, 27 Oaxaca. Playas en el Pacífico, hasta el momento esperamos condiciones de cielo libre de nubosidad, con temperaturas que van a estar en el rango de los 28 a los 30 o los 32 grados. Pachuca 23, medio nublado, lluvia ocasional el día de hoy, el León por lo pronto 27 grados, cielo soleado. Hacia el noreste, el día de hoy, de medio nublado esta mañana, por una capa de nubosidad baja, a parcialmente soleado durante esta tarde. Temperaturas de 28 a 30 en Nuevo Laredo, en Reynosa, Matamoros, San Fernando y Ciudad Victoria, hasta 32, 30 en el caso de Linares y por allá en el puerto de Tampico, 26. Saltillo 27, cielo totalmente soleado, la zona de la Laguna 30 también con escasa nubosidad. Ciudad Acuña, Piedras Negras, ya el día de hoy con lluvia ocasional, con cielo nublado y la temperatura que no sube mucho ya en partes del norte, hacia Ciudad Acuña hay Piedras Negras, en donde las máximas de 19 a 21 y Monclova, sí, soleado y el día de hoy todavía cálido con 30. Ciudad Juárez, 22, cielo parcialmente soleado. Los próximos días vienen cambios. Atentos, Chihuahua, 26 por lo pronto, con cielo totalmente despejado. Durango, el día de hoy, 26, van bajando las temperaturas, sobre todo los valores mínimos llegando a los 0 grados por ahí de los próximos días. Escasa nubosidad en La Paz, Los Cabos, 25 grados. Asimismo, en gran parte del noroeste del territorio nacional, Tijuana con 15, cielo parcialmente soleado, Hermosillo, 24. Y si hablamos de Mexicali, hoy con ausencia de nubosidades estaremos alcanzando hasta 25. Por lo pronto, en el sureste del país no hay cambio, temperaturas de 28 a 29 en Cozumel, en Cancún, 33 Mérida, igual que Campeche, y 29 en el caso de Chetumal. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, que gusta poder saludarlo, quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.